A ver, voy a ver qué videos me pasan en Discord Porque en Discord me pasan, ustedes me pasan videos Vamos a ver qué me pasaron Papi, perdón, ¿qué es esto? Papi, estaba jugando a la Play ¿Viste? Y sin querer Se me desconectó el internet Y me enojé Y sin querer la pegué Al televisión y le dije Y lo rompí, perdón, papi What the fuck ¿Qué es eso, boludo? Bienvenido, cabate A ver, para Modo supreme A ver esto qué pasará A esto se le llama modo supreme Porque estoy fachadísimo, pendejo ¿Qué es esto, man? Me pasaron un video de yo reaccionando a un video What the fuck Gabino Silva No, no, no No me voy a poner a ver un video de Gabino Silva ¿Te la comes tú? ¿O me la como yo? Mejor me la como yo Me van a banear si me sigan pasando estas cosas, boludo ¿Qué mierda me pasa esto, boludo? ¿Quién mierda me pasó esto, lo voy a bañar? A ver esto La baby La baby La baby Habrá un lingo Habrá un lingo Save only one, oh, ¿should I choose the moon? Oh, wait Da baby ¿Quién should I choose? I'll choose you, da baby Amigo, está re loco Está buenísimo, ¿no? Me gustan los de da baby Pero no sé si What the fuck ¿Es eso de da baby? Yo Amigo, me hace mierda a los oídos de este chabón Amigo, me hace mierda a los oídos de este chabón No, no, dijo la end war ¿Qué me pasó este video? Básicamente este video dice que este sería el humor, el humor de ahora Y sí, básicamente es así No, bueno, se fue a la mierda este video Me van a bañar en serio Bien, ahora úsame como tapete Ahora, hazlo Bien, ahora úsame como martillo ¿Qué? Ahora úsame como sacapunta Sí, ¿qué es lo que intentamos demostrar? No ¿Eres feliz? Pasaré el resto de mis días como un caballete No te fue nada mal Yo solo espero que no quieras sacarle punta a ese lápiz De nuevo Bienvenidos a las clases de consejos con Sprint ¡El rayo McQueen! ¡Y está el rayo McQueen! Vamos el rayo, boludo, vamos el rayo ¿A ver esto? Qué día más aburrido Unas ganas de jugar al fútbol Qué pena que por mi rapidez no me dejen jugar What the fuck Muy bien Rex ¿Qué haces Saka? Escuché que no te dejan jugar al fútbol por tu rapidez Sí, bueno, yo tengo la solución Entonces decime como pedazo de pelo tú No Ok, malísimo No